Hola amigos de Degorra TV, hoy nos encontramos en el canal de Cuemanco, ¿qué podemos encontrar en este lugar? Bueno, estamos parados sobre la isla de Tlilac, este es un lugar pues muy emblemático porque aquí es la representación de la Llorona. Año con año ya está, este año fueron 20 años ya de la Llorona que se hace en este lugar y bueno es un lugar emblemático también porque como nos podemos dar cuenta pues estamos en una chinampa, este lugar es un lugar de tierra, es un lugar que bueno es donde se sembraba, donde los ochimilcas vinieron a hacer estas partes, encontramos aquí también los aguejotes, estos árboles que están alrededor de lo que es la chinampa que servían como pues como una especie de que para que no se desgajara la tierra, esto es lo que hicieron para que pudieran permanecer hasta nuestros días estos lugares. En cuanto a la vegetación nos estás comentando algunas especies hace un rato, pero yo quisiera que otra vez me lo volvías a comentar por favor. Claro que sí, les decía que tenemos aves de inmigración que son ahorita llegan los pelícanos, que bueno vienen de zonas frías y bueno aquí en Xochimilco pues la temperatura es un poco más alta y bueno sienten, es por eso que emigran hasta acá. Y bueno también tenemos un animal que es muy característico de Xochimilco que es el perro de agua, que es un pájaro que con su grasnido es como un ladrido de perro. También tenemos garzas blancas, garzas cafés, tenemos también un patito que se le llama gallina de agua, que bueno lo podemos ver todavía que anda en los canales de Xochimilco.